¿Qué tal amigos? Un placer enorme estar en esta noche muy especial con la mejor marca, marca Ford, marca americana. Hemos tenido el placer y el gusto de estar esta noche en la rueda de prensa en donde están lanzando los mejores vehículos, la mejor marca y la nueva agencia. Para nosotros un gusto y un placer enorme haber estado esta noche con este magno evento. Será un gusto y un placer llevarles la mejor información. Gracias a todos los que se han dado cita a esta noche maravillosa, mágica de celebración, los de festejos. Aquí estamos, les invitamos para que por favor se acerquen porque no se pueden perder ni un segundo de este gran evento organizado. Orgo para ustedes. Queremos arrancar con una frase que dice así. Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Esta es una frase de Henry Ford con la cual queremos darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Señoras y señores, muy buenas noches. Los saluda Gabriela Galárraga. Para mí es un gran honor acompañarlos en esta que se siente nuestra casa. Y yo que tengo un Ford, pues con más razón me siento aquí muy feliz y muy consentida. Seremos todos testigos de la apertura de esta casa de Orgo en la capital. Para arrancar entonces les pido un aplauso fuerte para Orgo, para dar la bienvenida a la capital de los ecuatorianos con los convivios. Muchísimas gracias. Y además les contamos que la celebración no es solo esta, sino que en este mes Orgo Ford cumple 46 años de trayectoria como representante de la marca Ford en Ecuador. ¿Qué les parece? Otro aplauso por favor. 46 años bien trabajados y haciendo un gran esfuerzo. Y claro, posicionando a Ford como lo es ahora en nuestro país. Quiero dar la más cordial bienvenida a este escenario al gerente general de Orgo Ford. Les damos con un fuerte aplauso a Rodrigo Sevilla. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Señor Lawrence Petroni, representante de la Embajada Americana de Estados Unidos. Señor José Llanos, señor Giovanni Locasio, señor Felipe Bertrán, representantes de Ford Motor Company. Señor Genaro Valdión, representante de la EADE. Señores accionistas, representantes del gobierno, de gremios productivos, de la academia. Líderes de organizaciones sociales, civiles, estimados clientes y amigos. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes, en este día tan especial para Orgo Ford. En el que inauguramos oficialmente nuestro nuevo concesionario en Quito. Quiero empezar agradeciendo sinceramente a cada uno de ustedes por su presencia y por acompañarnos en este importante hito para nuestra empresa. Además, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todo el equipo de Orgo Ford. Su dedicación, esfuerzo, compromiso han sido fundamentales para que hoy estemos aquí, celebrando este gran logro. Este nuevo concesionario es el resultado de su largo trabajo, planificación, y no habría sido posible sin el empeño y la pasión que cada uno de ustedes le ha apuesto a este proyecto. Gracias por su entrega y por hacer esto posible. También quiero agradecer a la marca Ford y a nuestros accionistas por su confianza y respaldo en estos 46 años. Gracias por su apoyo, Orgo Ford ha podido consolidarse como un referente de la industria automotriz en la región costa del país. Y ahora, con esta apertura, extendemos nuestra presencia a la sierra. Llegar a Quito ha sido un sueño, largamente esperado y finalmente realizado. Vamos a continuar, y en esta noche tenemos invitados de lujo. Uno de ellos es Lorenz Petroni, jefe de la misión adjunto de la embajada de Estados Unidos. Tenemos el honor de que nos acompañe hoy y con su presencia fortalece la relación comercial que existe entre nuestro país y el gran país del norte, desde donde fue creada esta marca Ford. Nos recibimos con un aplauso fuerte. Muchísimas gracias, buenas noches. Señor Rodrigo, Sevilla, Alejandro Orantia, ¿dónde está? Está aquí, allá está. Nuevos amigos de la región, de Guayaquil, de Quito obviamente, pero también a ustedes que han viajado desde Venezuela o Colombia o la región. Representantes del gobierno del Ecuador, amigos del sector privado, sociedad civil, señores y señoras. Es motivo de gran honor para mí darles una cordial bienvenida a nombre de la embajada de los Estados Unidos a esta inauguración de nuevo concesionario Urugu Ford en Quito. Soy Lorenz Petroni, jefe de misión adjunto de la embajada y del consulado de los Estados Unidos. Estoy aquí desde hace un poco más que un año en su país y durante mi tiempo aquí en Quito, sinceramente he notado un creciente interés por parte de empresas estadounidenses en hacer negocios en el Ecuador. Esperamos con estas visitas y más esfuerzos siempre profundizar nuestra cooperación entre gobiernos, así como con el sector privado y las cámaras empresariales del Ecuador. Vamos a continuar impulsando siempre una prosperidad económica mutua, inclusiva y sostenible. Agradecemos a todos a ustedes por acompañarnos y su interés en festejar la apertura de esta nueva sucursal. Quisiera agradecer a Uruguay por hacer posible este evento y permitirnos ser parte del mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, distinguida Lorenz, por estas palabras y por ser parte de este gran evento. Es que este histórico momento para Uruguay Ford, queremos agradecer la presencia del señor José Llanos. Es Managing Head de Ford para Colombia, para Ecuador y también para Venezuela. Quien ha venido desde nuestro vecino país específicamente para ser parte de este evento. Con un fuerte aplauso. Bueno, como pueden ver, no traigo nada preparado. Rodrigo me dijo hace rato, mira, tiene que dar unas palabras. Bueno, entonces, primero quiero agradecer a todos los socios por esta invitación. Por nosotros, no estoy yo solo acá. Hay varios representantes de la marca esta noche, del ente, directores, por estar acá. Porque realmente para nosotros es muy importante y muy satisfactorio como marca, desde la marca, ver este tipo de inversiones, este tipo de confianza que ustedes nos demuestran cada día. Es ofrecerles una experiencia, que realmente se sientan identificados y se mantengan con nosotros en la marca. Y realmente socios como ustedes son los que hacen eso posible. Nosotros hacemos el producto, trabajamos en el día de hoy con ustedes, pero ustedes son los que están aquí, realmente en la frente de los clientes, representándonos de la manera como nos están representando. Entonces, estoy muy agradecido por eso. Desde la marca los felicitamos. Y no queda más que desearles el mayor de los éxitos en este nuevo concesionario y que todo sea para crecer y para mejor y aquí hacia adelante. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Deseo tus palabras por estar aquí esta noche. Dar la bienvenida a Alejandro Horrán, que es el presidente ejecutivo de Alberto, a quien recibimos un aplauso fuerte. Devenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a usted también por lo mismo. Buenas noches a todos. Para complementar las palabras de Rodrigo Sevilla, nuestro gerente general, voy a aprovechar la operación para contarles acerca de los orígenes de Orgo, su historia y su reputación. La relación de la familia Horrán con Ford empezó el siglo pasado, a finales de los años 30. Con una visión compartida y una conexión estratégica que transformaría el mercado automotriz en Ecuador. Emilio Ostrada y Casa, con el respaldo de sus contactos de alto perfil, y Luis Orrán que González, mi abuelito, fundaron DASA S.A. en la ciudad de Guayaquil, estableciendo las bases para traer Ford al país. Inicialmente, DASA logró tener la representación de Ford solo para la ciudad de Manta, ya que Guayaquil ya estaba concesionada. Luis Orrán que, en su rol de gerente general, viajaba semanalmente desde Guayaquil, en ese entonces por vía marítima, para supervisar la operación. Sin embargo, el éxito de DASA en Manta superó todas las expectativas, logrando incluso mejorar las ventas de unidades en Guayaquil, a pesar de la infraestructura y el menor mercado de Manta. Gracias a estos resultados sobresalientes, DASA finalmente consolidó su posición y obtuvo la representación de Ford en Guayaquil y en todo el litoral. A los 50 años, DASA emergió como un referente automotriz, vendiendo 120 vehículos mensuales en el territorio asignado y dominando así el mercado de camiones en el Ecuador. Actualmente, en el 2024, Orrú se enorgullece en continuar su expansión con la apertura de esta nueva sucursal en Quito, adaptándose a las necesidades del mercado capitalino y consolidando su posición como un representante destacado de Ford. Permítannos servirles, permítannos enamorarlos de Ford. Ahora les pido, por favor, a todos alzar sus copas para brindar por Orrú y el inicio de sus operaciones en Quito. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Con fuerza, con energía, porque con esta vida se da una muchacha! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte, Quintana! Felicitaciones, de todo corazón invitamos los mejores éxitos, sabemos que no van a llegar grandes cosas. Bueno, ¿qué es para nosotros? La verdad es un placer, un orgullo, la verdad, estar aquí en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. La verdad es que nosotros, como Orgu, habíamos buscado desde hace 46 años la oportunidad de poder participar en esta provincia y al fin se nos dio esta oportunidad, así que entramos con todas las ganas y lo mejor de todo es que el público quiteño nos ha recibido con los brazos abiertos. Realmente yo creo que la marca estaba buscando un respiro y pues hoy, el día de hoy, Orgu está brindando ese respiro a la marca Ford. Estamos con todas las ganas y queremos posicionar a la marca lo mejor posible. Bueno, la verdad es que en la provincia de la costa nos conocen muy bien como Orgu Ford. Hoy los quiteños nos están conociendo lo que somos de Orgu Ford. Y nada, lo que queremos es invitar a todas las personas que nos visiten en nuestro concesionario de la ley, muy frotamente en Tumbaco. Queremos que realmente vivan la experiencia de lo que es pertenecer a la nación Orgu Ford. ¡Gracias! ¡Gracias! Y queremos que recuerden esto así como una fiesta, como un lugar donde ustedes siempre se van a sorprender que esta sea su nueva casa.